Esta semana se cumple el primer año de la octava legislatura de la comunidad autónoma canaria, un momento oportuno para coger aire, para hacer balance de lo que han sido estos últimos 12 meses para hablar de los retos que tiene por delante el archipiélago en medio de una crisis que está afectando a las islas de manera muy especial. Para todo ello nos acompaña hoy el presidente del gobierno, señor Rivero. Muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. La primera pregunta obligada. Tenemos datos preocupantes de la isla del Hierro, movimientos sísmicos de 4,4, pero la tranquilidad es la nota predominante. Por la información que usted maneja y que tiene que ser privilegiada seguramente, ¿hay motivo para que los herraños estén preocupados? Pues no, no hay ningún motivo para la preocupación. Ustedes lo decían muy bien, no hay incidencias especiales a lo largo de estas últimas horas y la normalidad es lo que predomina. Precisamente esta tarde estar en el Hierro y creo que es bueno que los canarios nos animemos a ir por la isla del Hierro, especialmente ahora en este periodo vacacional. Los herraños, por tanto, tranquilos. Digamos, hay que tener la máxima tranquilidad porque todos los datos que tenemos desde el punto de vista técnico, que es en el que nos apoyamos, dicen que no hay motivos para la preocupación. Bueno, pues presidente, nos quedamos de momento con ese primer mensaje tranquilizador. Como decíamos, se cumple un año desde que Paulino Rivero tomó posesión por segunda vez como presidente de Canarias. El pasado 5 de julio, Paulino Rivero era investido en el Parlamento, dos días más tarde juraba su cargo y los miembros de su ejecutivo, los consejeros, lo hacían el 11 de julio de 2011. Buen momento para hacer ahora una radiografía de estos primeros 12 meses de legislatura donde se han producido importantes reuniones como las celebradas esta misma semana, una en Bruselas, en el Foro de las Regiones Ultraperiféricas y otra en Madrid. A esa reunión corresponden estas imágenes que están viendo ya. El encuentro fue con la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María. La charla se prolongó por espacio de hora y media aproximadamente y en ella se abordó el tema de la financiación autonómica, de los desequilibrios que existen en el actual sistema, de las tasas aéreas y de las distintas varas de medir entre Canarias y Baleares y también se habló de la necesidad de que Canarias se convierta en plataforma de negocios con África. Esa reunión con Soraya Sáenz de Santa María es la cumbre, señor presidente, que anunció usted hace unos meses. Lo digo porque se ha hablado de cumbre, de reunión bilateral, de encuentro Canarias-Estado. ¿Qué es exactamente? Lo importante es tener los conductos para producir el diálogo institucional y propiciar los acuerdos que solucionan los problemas diferenciados que tiene Canarias. A la reunión que mantuvo con el presidente del gobierno de España, señor Rajoy, quedamos de mantener reuniones desde el punto de vista bilateral para analizar aquellas cuestiones que fueran del interés de Canarias y el paso que dimos ayer es que con la vicepresidenta del gobierno y yo mismo vamos a coordinar y a canalizar todo lo que son relaciones Canarias-Estado, trabajando en cada uno de los ministerios con los consejeros correspondientes. Precisamente mañana el consejero de Obras Públicas te mantendrá una reunión de alto nivel en Madrid y lo importante es que se ha recuperado ese diálogo, ese respeto institucional y esperamos que a partir del diálogo y el trabajo conjunto vengan las soluciones. Precisamente usted ha hablado de una de ellas, que es en este momento la más preocupante, que es la financiación autonómica. Son de los recursos que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para atender los servicios esenciales, es decir, la sanidad, la educación y las políticas sociales, donde se está produciendo un desequilibrio muy importante, importantísimo, y en el que Canarias está perdiendo 700 millones de euros con respecto a la media. En esto hemos quedado de corregirlo. Sí, pero señor Rivero, muy buenas tardes. Se habló de revisar el sistema de financiación autonómica, pero ¿cree que en el caso Canarias esa revisión va a ser al alza? Lo digo porque Mariano Rajoy precisamente ayer también decía, hoy salido en todos los periódicos, que pedía un mayor esfuerzo a las comunidades autónomas. No, al alza necesariamente, porque estamos a 700 millones de euros de la media del conjunto del Estado, lo que significa financiación autonómica. Señor Rajoy, vuelve a estar hablando de mayores esfuerzos. Desde luego, no sé a quién le va a pedir el mayor esfuerzo. En Canarias estamos haciendo un esfuerzo importantísimo. Yo diría que un esfuerzo brutal, tanto de la parte pública como de la parte privada, para poder mantener los servicios esenciales, para no tener que cerrar colegios o cerrar hospitales. Por lo tanto, nuestra capacidad de esfuerzo, nuestra capacidad de sacrificio, nuestra capacidad de compromiso ha llegado al límite. Y en cuanto a Europa, miramos a Europa. Usted fue a Bruselas a pedir un trato especial para las regiones ultraperiféricas, las más alejadas del continente. ¿Cree que en Bruselas tenemos capacidad de maniobra? Hemos tenido mucha capacidad de maniobra, pero hice un discurso muy duro en el foro que celebramos el lunes y el martes en Bruselas. Y un discurso muy duro porque había que poner en relieve que los problemas, que la situación de crisis es verdad que afecta a toda Europa. Eso es verdad. Pero dentro de ese contexto de dificultad, hay unos territorios que son estratégicos para la Unión Europea, que son las regiones ultraperiféricas, que siempre hemos tenido mayores dificultades. La lejanía del continente nos hace que tengamos unos problemas estructurales, no solamente canarias con respecto a España, sino también todos los territorios de ultramar de Francia, que tienen una diferencia espectacular con respecto a las tasas de desempleo. Mientras Francia tiene en la República, en el territorio continental, un desempleo del 10%, en sus territorios de ultramar alcanza el 30%. Por lo tanto, es necesario un compromiso, un mayor compromiso también de la Unión Europea para poder atender el elemento más frágil que tienen nuestras regiones en estos momentos, que es el del empleo. Usted habla, presidente de Europa, ojalá que Europa atienda esas reivindicaciones que usted está haciendo, pero yo lo traigo de vuelta a este país. En esos encuentros que mantiene usted con el gobierno español, siempre se trata de dar, cada vez que sale de una reunión, se da una imagen de unión, de que vamos a trabajar conjuntamente, pero esa reunión, esa imagen solo dura apenas 24 horas. Cuando no se pelean por las tasas aeroportuarias, se pelean por el petróleo, cuando no se pelean por el petróleo, se pelean ustedes por las energías renovables, por el sistema de financiación autonómica, yo le pregunto, el ciudadano de a pie que observa ese debate impotente, sin que nadie sea capaz de resolver esos problemas, ¿qué piensa que tiene que hacer con todo eso? ¿Es verdad esa imagen de trabajo conjunto en las relaciones canarias de Estado? Es verdad, es verdad, pero no se puede entender qué colaboración, qué disposición, qué diálogo, signifique sumisión, silencio, cuando las medidas que se adoptan por parte del gobierno del Estado perjudican a los intereses de los canarios. Si el gobierno del Estado adopta una decisión con respecto a las tasas aeroportuarias, es decir, abaratar el costo de las operaciones en los aeropuertos, y utiliza el argumento de que para la temporada de invierno en Baleares, bonifica esa tasa a un 10%, porque es la temporada baja del turismo en Baleares, pues nosotros decimos, mire, nosotros tenemos una temporada baja del turismo en Canarias, que es precisamente, al contrario que Baleares, es el verano, y para ser luego lo razonable, lo solidario, lo justo, es que se apliquen también en Canarias. Creo que no debemos de confundir nuestra disposición al diálogo, nuestra disposición al trabajo conjunto, nuestra máxima disposición a la colaboración institucional, eso nunca se debe de confundir, que vamos a silenciarnos en defensa de los intereses de Canarias, en defensa de aquellas cosas que entendemos que son justas para la gente que vive en esta tierra. Pero hablando de esas relaciones, ir a ver al rey de España o al rey de Marruecos, fue una manera de llamar la atención para que usted fuese recibido por Mariano Rajoy, o realmente tenía asuntos importantes que tratar. El rey de Marruecos, yo creo que las relaciones, hay que preguntarle a la amplia delegación que fue empresarial a Marruecos, tenemos que ver como consecuencia de esos contactos en Marruecos, hoy tenemos unas comunicaciones fluidas con el reino de Marruecos desde Canarias, todos los días hay un vuelo de Canarias a Marruecos, con lo cual facilita desarrollo económico, cerramos el compromiso de que en 2013 empezará a culminar en las obras el puerto de Tarfaya, con lo cual también recuperaremos una línea marítima de Marruecos con Canarias, hablamos con el rey de Marruecos de la oportunidad de constituir una comisión de seguimiento dentro de todos los asuntos que tienen que ver con Canarias o con Marruecos, y es más, el propio rey propuso que esa comisión de seguimiento identificara aquellos asuntos que pudieran surgir, que fueran estratégicos para los intereses de ambos pueblos, y que pudiéramos canalizarlos a través de esta relación. A nosotros nos interesa muchísimo la relación, no solamente con Marruecos, también con Mauritania, también con Senegal, también con Cabo Verde, nos interesa una buena relación con nuestro entorno geográfico, porque ese entorno geográfico es el que nos dará oportunidades a la economía Canarias, Canarias necesita internacionalizar su economía, y tenemos que mirar a un territorio que es toda África, y especialmente la África Occidental, que en estos momentos crece a un ritmo constante de un 5%, y donde ya hay muchas oportunidades. Habla usted de esa entrevista con Mohamed Sesto, yo le citaba antes de una manera muy somera el tema del petróleo, habla usted de Mohamed Sesto, yo me acuerdo del tema del petróleo, aunque sé que lo hace de una manera de diversificar la economía. Hay gente, señor presidente, que en esta comunidad autónoma piensa que si realmente Repsol a la comunidad autónoma, a los canarios en general, nos pusiera encima de la mesa un cheque con muchos ceros, un cheque con mucho dinero, que nos permitiera salir de esta situación económica, tal vez la comunidad autónoma, los canarios cambiábamos de parecer con respecto a las prospecciones petrolíferas. Mire, lo que le voy a decir a usted, es lo que le he dicho al señor Rajoy, Hay mucha gente que piensa eso. Sí, sí, puede haber mucha gente que piensa eso, pero lo que yo le voy a decir a usted es lo que le he dicho al señor Rajoy, lo que le he dicho al rey de España, y lo que le he dicho también al rey de Marruecos, es que Canarias está rotundamente en contra que se lleven a cabo prospecciones petrolíferas. Da igual el dinero. En el entorno de nuestras costas, no vale el dinero, porque es que hay cosas que son mucho más importantes que el dinero coyuntural, que es la apuesta por un modelo económico sostenible en el tiempo. Mire, en Canarias ya, precisamente por obnubilarnos, por la coyuntura, la apostamos años atrás por el desarrollo de un sector que fue desproporcionado para las condiciones de paisaje, de la necesidad de conservar nuestro territorio que tiene Canarias, que fue el sector de la construcción, donde en un momento determinado llegó a significar el 20% de nuestro PIB. Eso que en un momento determinado parecía muy importante, muy interesante, que generó mucha actividad económica, en el tiempo se ha demostrado que ha sido un lastre. En este momento tenemos la alta tasa de desempleo que tiene Canarias con respecto a otros territorios, tiene que ver mucho con la importación de mano de obra foránea que vino a Canarias en aquel tiempo, crecimos en apenas 10 años, más de 600.000 habitantes, nuestra población hizo ha dejado un lastre. Ahora no podemos volver a equivocarnos. Nosotros, los elementos más potentes que tiene Canarias para desarrollar una economía sostenible en el tiempo y que dé bienestar, no a los que estamos hoy, sino a las nuevas generaciones de Canarias, tiene que ver con el paisaje y con los valores naturales que tiene Canarias. El cielo, el mar, el viento, el sol, la biodiversidad, esos son nuestros elementos más potentes y por lo tanto tenemos que cuidarlos. Señor Rivero, todos los días vemos manifestaciones, ya sea de funcionarios, de médicos ayer mismo, de estudiantes. ¿España y por extensión Canarias podría acabar convirtiéndose en Grecia? No, yo creo que se están adotando decisiones muy importantes. Es verdad, es verdad que las políticas de austeridad impuesta por Bruselas y que el gobierno español ha asumido como propia, nos están llevando al límite en la prestación de determinados servicios públicos. Eso es verdad, eso es cierto. Y que las políticas de autoridad, de recorte, de ajuste, tienen un límite. A veces, yo me sorprendo cuando, desde distintos ángulos mediáticos, empresariales, se opina que exclusivamente que el sector público tiene que seguir ajustando, seguir recortando. Mire, es que el sector público, es verdad que igual que la empresa privada, admite unos ajustes, pero no más allá que aquellos que son posibles, porque del sector público es el que nos presta los servicios. Nos presta los servicios, desde el punto de vista de la administración general. Cuando tenemos un expediente, queremos que se nos resuelva y tenemos que tener la gente que le dé respuesta a ese expediente. O cuando vamos al médico, queremos que nos atiendan. O cuando tenemos un niño, queremos que esté bien escolarizado. Eso es lo público. Por lo tanto, la capacidad de ajuste tiene un límite. Nosotros apostamos por sumar al ajuste la necesidad de impulsar políticas que generen actividad económica. No puede ser solo la tijera, cortando, cortando el gasto día tras día, porque eso tiene una repercusión en los servicios que se prestan a los ciudadanos. Y quien más sufre las consecuencias de esos ajustes son aquellos que no tienen nada o los que menos tienen. Lo veíamos al inicio del informativo. Esta mañana usted ha mantenido una reunión con los agentes sociales para tratar de consensuar las posturas en lo que se refiere a la renovación del régimen económico y fiscal. Lo vamos a ver, son estas imágenes que vamos a ver en un momento que recogieron nuestros compañeros esta misma mañana en la sede de presidencia del gobierno. Estaban presentes representantes económicos, sociales y políticos. Y por primera vez en esta legislatura se ha producido un consenso. Yo creo que lo importante de esta reunión es que todos estamos en base a los mismos principios. Creo que eso es una novedad, que es importante, que los grupos parlamentarios en su conjunto están de acuerdo en que esta herramienta tiene que ser una herramienta de un amplio consenso político, social y económico. Y en eso vamos a seguir trabajando. Todas nuestras propuestas han ido dirigidas a enfocar cualquier tipo de exención fiscal o cualquier tipo de bonificación o cualquier tipo de medida económica nos sirve siempre que esté dirigida a la creación y al mantenimiento de los puestos de trabajo. Bueno, acabamos de ir a los sindicatos, pero como decíamos, también se logró el consenso de todos los grupos parlamentarios. El 17 de julio se debate el documento en la Cámara Autonómica y se abrirá la negociación con el Estado y Bruselas para que el nuevo REF entre en vigor el 1 de enero de 2014. Señor Presidente, ¿a qué acuerdos han llegado? Bueno, creo que lo más importante es la fuerza que da que la representación social, económica y política de Canarias hayan llegado a un gran acuerdo para hacer un planteamiento único ante el gobierno de España y ante Bruselas, que las dos universidades canarias, los sindicatos, los empresarios y los cuatro grupos parlamentarios cierren fila con el gobierno para presentar un documento de base para renovar nuestro régimen económico fiscal que tiene como objetivo una apuesta por seguir transformando la economía canaria para que sea una economía más sólida, más sostenible en el tiempo y que lo más importante de todo, que nos ayude a mantener y a crear empleo, que es un punto de partida muy importante para el reto que tenemos con la negociación próxima con el gobierno de España. Si le parece, señor Rivero, vamos a escuchar qué nos han contado los parlamentarios. Y hemos expresado nuestra voluntad de consenso y de acuerdo porque forma parte de la cultura, digamos, política, institucional y social de Canarias. En los asuntos referidos a los temas europeos y a los temas REF se ha alcanzado siempre un amplio consenso. Intentar que la fortaleza del documento no solamente esté en su contenido, sino la fortaleza del documento que se apruebe el día 17 esté en la unidad de todos los partidos, en la unidad también con el sector empresarial, los sindicatos y las universidades. Hay un alto grado de consenso entre los sectores socioeconómicos y los partidos políticos representados en la mesa de hoy. Creemos que es fundamental que esta ley, que esta reforma se haga con el máximo apoyo parlamentario y el máximo consenso, no sólo de las organizaciones empresariales, sindicales o universitarias, sino también del ámbito parlamentario. Bueno, pues eran las reacciones de los portavoces parlamentarios a esa reunión que mantenía usted, presidente, esta mañana con todos los agentes sociales, con todos ellos del REF. Depende de ese régimen económico y fiscal va a depender mucho la creación de empleo en este archipiélago. Hay miles de personas que nos están viendo en estos momentos y que se están preguntando qué va a pasar con el empleo. Hace apenas dos o tres años miles de personas llegaban a Canarias para buscar un sueño, para buscar un futuro, para trabajar aquí y ahora se ha dado la vuelta a la tortilla. Son miles de los canarios que están mirando hacia afuera para marcharse, para poder darle de comer a sus hijos. Presidente del gobierno, ¿cómo piensa usted solucionar este problema? El REF no nos va a resolver todos los problemas, pero el REF es un instrumento muy potente para ayudarnos a resolver o ayudarnos a atenuar el impacto de lo que significa la lejanía y la fragmentación del territorio. Las medidas contempladas en el REF están siempre orientadas a ayudarnos a resolver nuestros problemas que tienen que ver con la lejanía del continente. Ahora bien, en estos momentos tenemos que pensar, el REF es un instrumento importante, pero no podemos esperar el 2014 en una situación de un 30% de desempleo. Por eso, tanto en las reuniones con el gobierno de España como el lunes en Bruselas exigía un plan de choque para hacer frente al desempleo, un plan de choque potente que ayude a Canarias y al resto de las regiones ultraperiféricas que todas tenemos en torno a un 30% de desempleo a hacer frente a la mayor preocupación que tenemos en estos momentos. Es fundamental el impulso de un plan de estas características, especialmente orientado a los jóvenes, donde la tasa de desempleo alcanza unos porcentajes que no nos podemos permitir en una sociedad del siglo XXI. En Canarias estamos trabajando para intentar ayudar a dinamizar un sector que ha sido muy importante tradicionalmente para absorber empleos no cualificados de los muchos que tenemos en Canarias, fue el sector de la construcción. El sector de la construcción en Canarias nunca va a tener el mismo dinamismo que ya tuvo en el pasado, pero si lo orientamos a la renovación y a la rehabilitación, es decir, a una política que nos permita sin consumir suelo activar este sector, sí hay muchas posibilidades y estamos inmersos en este momento en pleno plan de modernización del sector turístico que tiene este objetivo, el renovar, rehabilitar toda lo que son nuestra infraestructura turística con el objetivo de potenciar, de hacer más competitivo el sector turístico y por otra parte generar empleo en el sector de la construcción. Sí, pero parece que el pesimismo se ha apoderado de la sociedad, recortes y más recortes, hay voces incluso que dicen que la cosa puede ir a peor el próximo año, ¿usted cree que esto tiene fin? ¿En algún momento veremos brotes verdes como dicen? Es muy difícil, es muy difícil hacer en estos momentos pronósticos de lo que va a suceder en el futuro, es verdad que algo empieza a moverse, algo empieza a moverse en la Unión Europea, empiezan a hablarse de políticas no solamente de ajuste que es la que ha impuesto Alemania y que mientras en Francia presidía el gobierno Sarkozy eran las políticas solo políticas de austeridad y de ajuste impuestas a los países menos potentes de la Unión Europea entre ellos a España, pero empieza a entrar otro aire con una música diferente la entrada del Hollande en Francia pues parece que está girando y en estos momentos empieza a hablarse de políticas de incentivos al crecimiento tenemos que confiar que las políticas de incentivos al crecimiento empiecen a generar actividad económica y por lo tanto oportunidades de trabajo para ese importante número de personas que en estos momentos no tienen posibilidades de trabajar Presidente sé que son temas densos los que estamos tratando voy a pedir brevedad porque estamos en la recta final de la entrevista hay una crítica generalizada por la subida de impuestos que ha decidido la comunidad autónoma aprobada por el Parlamento la semana pasada usted dice que los impuestos se suben porque es la única manera de mantener abiertos los colegios los hospitales de mantener los servicios públicos esenciales funcionando a pleno rendimiento ¿de verdad que no había otra manera de hacerlo que subiendo los impuestos? Mire el Canarias tenía un presupuesto de 7.500 millones de euros ese era el presupuesto de Canarias hasta el año el pasado a 31 de diciembre del 2011 hicimos un ajuste de 2.280 millones de euros de la parte pública para equilibrar las cuentas del 2012 debido a la caída de ingresos del Estado hemos tenido que ajustar otros 800 millones de euros 550 de lo público y 250 de lo privado a través de los impuestos ¿para qué? solo para atender lo que cuesta la sanidad pública para atender la educación pública y para atender las políticas sociales no da para más solo para atender puntualmente algunas obras que vienen cofinanciadas del exterior por lo tanto si queremos mantener una sanidad universal gratuita para todos si queremos mantener unos colegios al nivel de exigencia de una sociedad como la que estamos nos ha tocado vivir si queremos mantener unas políticas sociales que garanticen la cohesión social y que no se nos produzcan fracturas en Canarias fracturas territoriales o fracturas sociales es imprescindible el esfuerzo y la colaboración de todos también del sector privado a través de los impuestos hoy está usted aquí en este mediodía estamos en directo en Televisión Canarias esta mañana estaba aquí en el programa Buenos Días Canarias el vicepresidente del gobierno José Miguel Pérez un hombre que revalidaba su condición de secretario general del PSOE este pasado fin de semana lo entrevistaban nuestros compañeros Marta Modino y Roberto González esto es lo que contaba José Miguel Pérez estamos atravesando momentos extraordinariamente difíciles con 300.000 personas que sufren en vida propia la falta de trabajo con muchas familias que están pasándolo muy mal y este debe ser el objeto fundamental de nuestra dedicación al menos está claro que para la dirección del partido esta va a ser la dedicación principal necesitamos por tanto un partido muy comprometido y muy fuerte y los mimbres se han puesto bueno pues son las palabras de José Miguel Pérez señor Rivero le tengo que preguntar y si me puede responder con rápido eso lo agradecería como es la convivencia con el PSOE que llevaba 20 años fuera del gobierno de Canarias que balance es usted muy satisfactorio satisfactorio tenemos un gobierno sólido un gobierno fuerte que es el que necesita Canarias en estos momentos y estoy muy satisfecho de la colaboración del partido socialista canario no teme que el escaso respaldo que tuvo José Miguel Pérez en el congreso del PSOE después avalada su gestión por una amplia mayoría pero un respaldo una contestación como la que tuvo usted dentro de sus congresos puedan perjudicar al gobierno bueno los partidos los partidos son muy complicados y esas batallas quedan al interior de las organizaciones políticas pero lo importante es aceptar sea por el porcentaje que sea democráticamente lo que son las resoluciones de los congresos y estoy seguro que eso el partido socialista canario ha salido revitalizado de su congreso señor Rivero ya estamos terminando y me gustaría Miguel Ángel terminar quizás con una sonrisa con una sonrisa el pasado fin de semana el domingo Eurocopa ganó la selección española en ella pues dos canarios Pedro y Silva ¿qué tal? ¿qué sintió al verles triunfar? yo creo que a mí que me gusta el fútbol me quedaría con que lo que se ha puesto en valor es el fútbol el fútbol como arte como juego es posible encandilar moviendo la pelota y creo que estamos viviendo una etapa unos años con un grupo de personas que además proyectan generosidad proyectan solidaridad proyectan humildad que es muy importante y que entre todos ellos un gran capitán como es El Bosque ha hecho un gran equipo y lo más importante en ese equipo brillan dos estrellas rutilantes una es Silva que hay un campeonato excepcional y otro es Pedro que a pesar de haber tenido una temporada plagada de elecciones era un revulsivo en cada uno de los partidos que salió yo creo que debemos sentirnos el orgullo de tener dos canarios que fundamentalmente proyecten esa humildad ese compromiso esa entrega el que han mostrado siempre Silva y Pedro señor Rivero un presidente del gobierno de Canarias muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde por la claridad por la brevedad de sus respuestas en la medida de lo posible y mucha suerte como le deseamos siempre porque de su suerte dependerá la suerte de dos millones de canarios muchas gracias a usted muy amable que de suerte que de suerte